de último minuto se reporta un accidente de tránsito en el kilómetro 48 en San Arate, El Progreso. Vamos a enlazarnos en estos instantes con el periodista Amílcar Rodas, quien nos cuenta que a pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo personas con heridas de gravedad. Amílcar, muy buenos días, cuéntanos. Gracias compañeros, nos encontramos en carretera al Atlántico, kilómetro 48, jurisdicción del municipio de San Arate, en el departamento de El Progreso, donde esta mañana se ha producido un percance vial, ya bomberos municipales departamentales de estación 111 en el lugar, y nos da a conocer qué es lo que ha sucedido esta mañana en esta vía. Bomberos municipales departamentales de estación San Arate, fuimos alertados, lastimosamente, una panel Toyota perdió el control del mismo, ya que ellos se dirigían hacia la ciudad capital, pasándose a la vía contraria y colisionando con un Toyota Terce, conducido por el señor César Augusto López Hernández, de 70 años, originario de Chinauta. Él se dirigía a Cobán. Gracias a Dios, solo daño materiales con ambos vehículos, ya que la panel Toyota quedó volcada, en este lugar se destacó la unidad RD-76, ambulancia, pero solo presentando a ambos pilotos crisis nerviosa. Bueno, ahí está la información que nos ha brindado Carlos Ovalle, bomberos municipales departamentales, un carril obstruido con dirección hacia el norte de nuestro país, ya en el lugar también, pues, personal de Covial, personal de la Policía Nacional Civil, y también se espera la llegada pronta de brigada de protección vial, para poder habilitar el paso con un carril hacia el norte de nuestro país. Esto es lo que tenemos acá, desde carretera al Atlántico, kilómetro 48, jurisdicción del municipio de San Arate, en el departamento del Progreso. Regresamos con ustedes, compañeros. Amilcar Rodas, muy buenos días, muchísimas gracias desde El Progreso. Impactante esta historia. Vea usted cómo quedaron los dos vehículos, la velocidad con la cual venía la fuerza, pues, provocó que uno volcara una camionetilla y este otro quedó a varios metros de distancia. Después del golpe, la inercia provocó que salieran volando uno de ellos, pero a pesar de lo aparatoso de este accidente de tránsito, sin ni un solo rasguño, las personas involucradas.